Equipos, prepárense para adentrarse a la ventisca de invierno. Por cientos de años, Santa le ha dado carbón a los niños traviesos como castigo por sus malos actos del año. O, eso me han dicho. Pero, ¿qué pasa cuando los niños malos se hartan y hurtan la lista negra justo bajo las narices de Santa? Si la lista desaparece, todos obtendrán regalos. Ahora, cada equipo deberá idear el atraco navideño del milenio en un reto que llamamos Robando la Lista Negra. Ya que estarán creando algo escurridizo, asegúrense de incluir un bastón de caramelo con un sabor inesperado como elemento de cata. Cada equipo recibirá un ayudante y los galletas de jengibre tendrán el doble de ventaja con el ayudante que ganaron en el reto de batallas de bolas de nieve. Solo tendrán cinco horas. Su tiempo inicia... ¡Ahora! Entonces, el hurto de la lista negra. ¿En dónde esconderían una lista negra? Podría estar en su cocina. ¡Qué buena idea! Esa grupo despierta en medio de la noche y está hambriento. Tiene hambre por estar realizando la lista negra. Sí. Sí, sí. Tenemos la idea perfecta. Nada mejor que tener dos niños disfrazados como un chef de santa hurtando sigilosamente la lista negra. No hay pasteles circulares. Usen lo que puedan. Genera y yo haremos el santa y los niños. Ellos estarán hechos de pastel y los cubriremos con chocolate y fondant. Así lucen bien. Y luego le haremos el cuello aquí. Peggy se encargará de todo el azúcar. Creará unos hermosos azulejos de estación de metro. Los azulejos de azúcar tomarán algo de tiempo. Necesitaré hacer unos 120. Y Melissa se encargará de los gabinetes, el fondo y los pisos. Todos realizaremos enormes tareas al mismo tiempo. Y solo tenemos cinco horas para terminarlas. Hola, Rachel, tenés esto. Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola. Tener un ayudante más es grandioso. Vamos a hacer algo grande e iremos con todo. Alguien será expulsado tras esto. No queremos ser... Lo sé, lo sé. Tendremos a unos niños escondidos en un regalo que le entregarán a Santa. Después pondrá a dormir al pingüino guardia con un dardo para robar la lista negra. Arrea al pingüino. Arrea al pingüino. Hay un rodeo navideño aquí. Timmy se encargará de los niños de esta escena utilizando dulce de cereal, chocolate y fondant. La verdadera tarea es darles una expresión facial. Tienen que dar la impresión correcta de lo que están haciendo. Haremos una caja fuerte que luzca realista. Teresa la fabricará con azúcar. El azúcar será muy caliente y peligroso. Hazlo con cuidado, ¿de acuerdo? No. Kathy se encargará del pequeño niño oculto en el regalo con el dardo. También hará el poste del Polo Norte. Y yo estaré trabajando en el Santa Claus. ¡El tiempo corre! Santa Claus estará hecho de pastel, dulce de arroz y fondant. ¿De acuerdo? Creo que está resultando más lento de lo que quisiera, pero luce bien. Estoy por traer el pastel a la mesa, chicos. Creo que vamos muy bien con el tiempo. Tres niños se escabullen en la oficina de Santa. No deben atraparlos, así que se disfrazan de animales para entrar. Tras encontrar la lista negra en una memoria USB, roban regalos, bastones de caramelo y galletas. Escapan en una escalera de Isomalt. Espero que a los jueces les guste. Será muy grande para un árbol. Ya que Steven termine el árbol, Flora lo recubrirá en una gruesa capa de fondant, usando tijeras para darle la textura de árbol navideño. Estupendo. Steven esculpirá a los personajes. Estarán usando disfraces de animales y usará chocolate para modelar. Cuando sacudieron la mesa y se las tiras algo irregulares. Teresa tiene que hacer la escalera de caramelo. Desearía que fueran más regulares. Y hará unos enormes bastones de caramelo para la escalera. De tamaño absurdamente grande. ¿Te gusta? Quedó perfecto. ¡Vaya! Robert, ¿qué te falta por hacer? Justo ahora terminé de hacer la mesa, las patas. Aún me falta cortarle las patas. ¿Crees poder terminar todo? Tradicionalmente, la lista de buenos y malos es un gran pergamino. Para nosotros, ha llegado el futuro y será digital. Así que la mejor forma de robarlo es hackear el sistema. Estoy haciendo la nariz. Sí parece la de un mocoso, ¿cierto? Bethany esculpirá cada pequeño detalle. El niño travieso no estará solo ahí sentado. Estará sacando la lengua y haciendo una cara maliciosa. Robert, eres como el ninja del chocolate. Robert creará su increíble obra de chocolate. Santa tendrá un increíble escritorio de chocolate templado con un recipiente de dulce con el elemento de cata. Hazlo por separado, si es que no funciona. Kim trabajará en unas pantallas digitales para la tabla trasera que los niños estarán hackeando. Esto va a ser estupendo. Para la demostración, Santa estará sobre una silla sobresaltado por lo que ocurre. Santa estará hecho de pastel y chocolate para modelar. Cuando le agreguemos el fondant, ¿no va a ser demasiado pesado? Será algo pesado, pero es Santa, es un chico grande. ¿Sabes, Shimin? En la Navidad lo que más me gusta es una galleta de azúcar. ¡A mí igual! Amo decorarlas, es tan divertido. Lo sé, y comerlas es casi aún mejor. ¡Cuatro horas! ¡Quedan cuatro horas! Tengo que hacer el mantel, tengo que hacer el piso, prácticamente tengo que hacer una sala. Creamos un personaje disfrazado de hombre de nieve escabulléndose en la casa de Santa para robar la lista negra. Hice un piso de madera de tablones de fondant y le daremos la textura correcta con el aerógrafo. Tendrá solo este tamaño y le saldrá el hombro por aquí. Sara esculpirá el pastel que será el cuerpo del niño de nieve. ¡Se ve muy bello! Amber trabajará en los otros detalles, los regalos y las putas de Santa sobre la chimenea. ¡Sí, me encanta Jeremy! Jeremy hará el fuego y los troncos de la chimenea y hará las pequeñas huellas dirigiéndose a la casa de Santa. ¡Mira eso! Su trabajo con el azúcar es espléndido, sin burbujas. Tiene experiencia haciéndolo. Esto debe hacerse a la perfección. Debe ir la frambuesa adentro. Agradecemos que Jeremy quiera estar a cargo del elemento de cata. El reto era entregarles un bastón de caramelo. Con un sabor oculto, él eligió frambuesa porque cree que hará un buen contraste con el bastón de caramelo. Aún nos falta el elemento de cata, ¿cierto, Teresa? Sí, lo sé. Para el elemento de cata, Teresa planea hacer una mantecada con crema y un toque de hierbabuena. Todas nuestras ideas se unen y creo que nuestra obra será muy buena. Ahora cubriré la cabeza de Santa. No se parece mucho, pero va a estar bien. Confía en mí. ¿Cómo podría verse mejor? Estoy muy estresada. Debo tener suficientes azulejos. Esto irá justo aquí. Lo insertaré justo aquí. ¡Fantástico! Estoy por poner los últimos ladrillos a la chimenea. Perfecto. Voy a machacar nueces para la masa del pastel. Mientras más, mejor. Para el elemento de cata, supusimos que la mayoría haría literalmente un bastón de caramelo. Así que decidimos hacer un pequeño cambio con una trufa de chocolate blanco y frambuesa. Esa será nuestra gran sorpresa de bastón de caramelo. Están perfectas. Tú empieza con eso, yo haré esto. Pero tengo que hacerlo aquí. Todos estamos trabajando en nuestras ideas para hacerlas realidad. Pero muchos de esos elementos deben aparecer en nuestro trabajo. La meta es poner a Santa en una silla casi a punto de caerse y sobresaltado por lo que está ocurriendo. ¿Usaremos chocolate para modelar y pegaremos el dulce de arroz? Para que se pegue, sí. ¿Mejor así? Más soporte. Sí, nos haré la cara de Santa. Esto me pone nervioso. Se está inclinando demasiado. Desafortunadamente, Santa pesa mucho y se tambalea. Debemos arreglarlo. Aún hay que agregarle 18 kilogramos de fondant. ¿Aún podemos hacerlo? No hay forma. No, no lo creo. Me estoy poniendo nervioso. Haré la cara de Santa. Se está inclinando demasiado. Los niños traviesos decidieron robar la lista negra de Santa. Queremos un Santa cayéndose de su silla. El problema es que Santa pesa demasiado y se tambalea. Tenemos que arreglarlo. Aún hay que agregarle 18 kilogramos de fondant. Aún podemos hacerlo. No hay forma. No, no lo creo. ¿Qué tal si solo... Espera, espera, espera. Escucha. Vamos a decidirnos y pongámoslo en el suelo en lugar de un taburete. Si no, se caerá. Decidimos olvidar la silla y colocarlo sobre el suelo. Pero se adaptará a nuestra historia si decimos que se habría sobresaltado tanto que simplemente se cayó. Aquí vamos, aquí vamos. Lo tenemos, por separado. Lo tenemos. Aún hay que arreglar a Santa, ocultar los errores. Si no me río, lloraré y no quiero llorar. No puede haber lágrimas en el pastel. Si no me río, lloraré y no quiero llorar.